Entonces, lo que yo hice fue un boceto de esta señora que está sembrando semillas. Este es de un cuadro de una pintura que yo busqué en internet. Que Salvador Dalí la utilizó en sus obras. Salvador Dalí lo que hizo fue que le hizo un cambio. Vamos a ver el cambio que le hizo él. El cambio fue que le hizo esto. Que le puso una cartilla. Lo voy a hacer pequeño porque en la hoja no me da. Pero eso fue lo que le hizo. Hizo una carretilla. La carretilla está la Roma. Salvador Dalí fue que le hizo una carretilla aquí. Una carretilla ahí. Así. Y había otro señor también plantando junto a ella. Entonces, yo voy a tomar esa figura. De esa señora para pintarlo aquí. ¿Ok? Es lo que vamos a hacer. Hice ese boceto para ver cómo me iba a quedar. Y está bien. No es nada perfecto. Sino una interpretación. Vamos a hacer una interpretación. Y me gustaría utilizar colores bien llamativos. Bien vivos. Por ejemplo, aquí hay un amarillo que puedo utilizarlo. Un amarillo profundo. Acrílico. Y vamos a utilizar este amarillo limón. Lo mezclamos. Y así le damos un poco de variedad. También voy a utilizar este naranja. Para darle más movimiento. Porque lo voy a utilizar como hierba. Va a ser hierba. Para utilizarlo en el fondo. ¿Ok? Entonces, ese azul yo lo voy a aprovechar para el cielo. Y le doy unas cuantas nubes. Suaves. Blancas. Degradadas. O tal vez un poco fuerte. Vamos a ver. Porque yo quiero colores bien intensos. Bien vivos. Por eso le doy este azul. Un azul que tiene como un poco de morado. Es interesante este color. Así que es decir que no es un azul puro. Entonces, lo que haremos es primero. El paisaje. Y aquí está mi tapita. Una tapita de leche. Ahí es que yo mezclo la pintura. Lo que haré es utilizar primero este amarillo limón. Es que está un poco fuerte. Vamos a destaparlo aquí. Bueno, pero que difícil este amarillo. Es que difícil. Ahí sí. El acrílico pega bastante. El acrílico pega bastante. Entonces venimos. No lo voy a apretar tanto para que no vuelva a sucederme eso. Vamos a utilizar este amarillo. Vamos a limpiarle la cabeza un poco. Y vamos a mezclarlo. Y vamos a mezclarlo. Vamos a mezclarlo. Vamos a tomar un pincel de punta suave. Vamos a mezclar. O vamos a mezclar. O vamos a ver este. O este. Es el mismo. Vamos a utilizar este. vamos a utilizar este plano vamos a dejarle caer unas cuantas gotas a la pintura solo unas cuantas gotas unas cuantas gotas lo mezclamos y si ustedes pueden ver vamos a enseñar a mostrarle la mezcla se apaga un poquito el amarillo pero es un color muy interesante no lo voy a mezclar en su plena perfección porque quiero que quede rasgos del amarillo limón entonces vamos a vamos a ver a partir de que vamos a ver vamos a utilizarlo desde la cintura desde aquí vamos a darle movimiento vamos a pintarlo así sin miedo a alguno vamos en el centro a invitarlo bien sin miedo a alguno lo importante es que no quede empegotada la pintura vamos a hacer que no quede empegotada sino con movimiento vamos a ponerlo en el centro vamos a pintarlo bien Y esta pintura al ser acrílico seca rápido Porque donde yo lo pasé estoy pasando de nuevo y siento ya un poco de rigidez en la pintura Por eso es que es bueno utilizarlo por capa para que seque rápido Entre más rápido mejor Entre más rápido mejor Y ahí vamos Me gusta mucho esa combinación de colores Vamos a llevarlo hasta abajo Vamos a llevarlo hasta abajo y después se hacen los cambios Vamos a llevarlo hasta abajo Vamos a darle la vuelta contrario para que ustedes vayan viendo el proceso Con más Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Porque quiero que se vea el movimiento Y está secando rápido Es lo que yo quiero Por eso estoy utilizando poca pintura Porque yo quiero que no se acumule Y que seque rápido Es lo que yo quiero Y que se vea movimiento Quiero que se vea movimiento Vamos a ver Esto es solamente una idea Puede ser de que yo después acumule mucha pintura Para que se vea bien intensa Pero la idea por ahora es Una degradación Que se vea así por ahora Para después utilizar tonos fuertes Pero que no sea empegotada Que no se empegote la pintura Ya arriba está seca Ya arriba secó Miren hay movimiento Bastante movimiento ¿Verdad? Bastante movimiento Parece una parte de la pintura del beso De Clint Parece parte ¿Verdad? Hay una cierta similitud Vamos a darle Un poquito de tiempo Para que seque más Para pasarle otra mano Me gusta todo Me está gustando Me está gustando Hay una fuerza Una fuerza de este lado Y aquí menos Menos intenso Por el azul Muy interesante Vamos a pasarle otra mano Vamos a pasarle otra mano aquí Que no queden empegotadas Ustedes van a notar la diferencia Otra mano aquí Que no queden empegotadas Otra mano aquí La estoy pasando Y no me interesa Paso la pintura El pincel Y no estoy preocupado Por perfección Ni nada Por el estilo No estoy interesado En esta parte ¿Ok? Si no En la idea En la idea Vamos a ir por dentro Por dentro Vamos a hacer esto Hay que parar Que seque Porque por dentro De la cintura No me permite Aprovechar más Que seque vamos a dar el efecto cuando va secando el acrílico te da más opciones de que se vea más movimiento porque con el pincel se va quitando y es lo que yo quiero que se vea mucho movimiento es lo que yo quiero que se vea mucho movimiento mucho movimiento mucho movimiento y ahí se ve mucho movimiento no se ve enpegotada la pintura y es lo que yo quiero que vaya tomando fuerza pero que no se ve enpegotada vamos a esperar un poquito que seque un poquito que seque entonces vamos a ver que podemos aprovechar lo que seca un poco y vamos a aprovechar ahí abajo para dar un movimiento con este poquito de naranja vamos a utilizar un poquito de naranja aquí ha secado naranja y no permite secar ahí si ahora si ahora si ahora si vamos a utilizar entonces este naranja así mismo ustedes van a ver ok ustedes van a ver el proceso de naranja lo voy mezclando lo voy mezclando con un poco de amarillo lo voy mezclando con un poco de amarillo para que se vea con movimiento ok miren que interesante miren que interesante solamente algo nuevo verdad quiero hacer algo nuevo algo un poquito diferente no puedo decir diferente en su totalidad verdad porque siempre hay similitud con otros otros trabajos pero quiero hacer algo que yo pienso de que sea diferente vamos a ver si es verdad que que resultado es así vamos a ver lo que pasa vamos a ver como es el resultado de esto vamos a ver como será el resultado de esto vamos a ver un poco de fuerza aquí espero que no quede en pegotada porque no esta quedando en pegotada Se ve mucho movimiento Es lo que yo quiero Se ve mucho movimiento Se va viendo interesante Va tomando más fuerza Y se pasa el pincel de nuevo Para que no quede enpegotada la pintura ¿Ok? Porque se ve muy feo un trabajo Con chorros de pintura Como Que indica de que fue falta De dedicación ¿Verdad? Al trabajo se le dedica Se le dedica al trabajo Y ahí va Va tomando forma Va tomando forma Movimiento Va tomando movimiento Va tomando movimiento Excelente Me encanta como va Miren como va Excelente ¿Verdad? Excelente Excelente Entonces vamos a utilizar un poco de naranja Un poco más de naranja Vamos a utilizar un poco más de este color Me da sin miedo Entonces Vamos así Le hacemos así Varias manchas Varias manchas Con movimiento ¿Verdad? Están viendo Con movimiento Con movimiento Vean 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 Que interesante Vean Que interesante Miren Que interesante Muy interesante Muy interesante Miren 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 Que belleza Sin miedo Eso Denlo Como quieren No importa Como quieren Pasen Solamente La idea Ilustren La idea Y déjenlo así Cuando algo se ve interesante Déjenlo así No estén pasando tanto el pincel Ahí Un poco de altura Ahí Porque Todos esos trabajos Que ustedes hacen Son ideas Ideas que después Ustedes las van a mejorar ¿Verdad? Es una idea principal Ahí Eso es una idea La principal Ok Perfecto Perfecto Y ahí Se va mejorando Y ahí Se va mejorando Y ahí Se va mejorando Excelente Excelente Perfecto Miren Miren Perfecto Wow Increíble Eso es Dedicación ¿Verdad? A eso es lo que le llamamos Dedicación Hay que inventar Hay que hacer las cosas Sin miedo Y el resultado Y el resultado Va a quedar Excepcional Excepcional Miren como va Con más movimiento Eso es lo que yo quiero Eso es lo que yo quiero Y así Interesante Me encanta Ven que Siempre vienen los cambios Uno ponequita Ponequita Y vienen los cambios Los cambios vienen solos Cada vez que ustedes hacen algo Los cambios vienen solos Me gustó esa parte Miren esa parte Están viendo Miren que interesante Miren que interesante Vamos a limpiar el pincel Vamos a chequear Esta parte aquí Está muy bien pegotada Ok Ahí sí Esos pegotes fuertes Deben de quitárseles ¿Verdad? Para que No se descacare No se dañe Ahí Hacer el trabajo Se hace lo más bien posible Miren como va el trabajo Excelente Cuando seca un poquito Entonces Y continuamos esa parte Vamos a seguir limpiando El pincel con el agua Hacer Hacer solos Gracias por ver el video.